buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos truco o trato terror en halloween hoy encontrada en un autobús tenemos truco trato film dirigido por michael doherty y protagonizada por kim lord brian cooks dylan baker leslie bipp y anna pekin con una duración de 78 minutos de género terror thriller comedia y drama fue estrenada en el 2007 para empezar no es fácil explicar la historia de truco trato es una historia de antología que cuando una historia termina comienza otra aproximadamente ocurren todas al mismo tiempo si miras hacia afuera a veces puedes escuchar o ver personajes de otra historia de fondo son historias todas entrelazadas la primera y más corta gira en torno a una pareja que regresa de una fiesta de disfraces en su ciudad warren valley ohio la novia es muy despectiva con las tradiciones de halloween mientras que el novio las abraza y las ama por completo pronto resulta que es buena idea respetar las tradiciones y si no escuchar esta historia en ma y su esposo henry amante de halloween regresan a casa después de una noche de celebración henry descansa en su cama tranquilamente mientras en ma comienza a quitar las decoraciones de temporada antes del final de la noche de un tipo con capucha y una máscara blanca al otro lado de la calle pero ella sigue con lo suyo cuando parece ser atacada por una sábana o sea el terror en estado puro mientras henry ve una película para relajarse en ma mantiene una pelea terrorífica con la sábana asesina la cosa es que al final resulta que es asesinada por la sábana demoníaca henry descubre su cadáver mutilado en exhibición con las decoraciones horas después tal vez debería haber esperado al día siguiente para recoger entonces empieza la historia principal charlie un niño con problemas de sobrepeso y probablemente si no muere aquí acabará siendo diabético va rompiendo las lámparas de calabaza por las casas del vecindario él es sorprendido robando dulces de un tazón dejado por el director de la escuela steven wilkins wilkins procede a sermonear a charlie sobre la importancia de respetar las muchas reglas y tradiciones de halloween charlie comienza a vomitar billy's y wilkins mientras se ríe es muy cabrón le revela que le echó cianuro al caramelo claro que sí que bastante ha comido ya el niño mientras intenta encubrir la muerte de charlie porque si el niño se ha quedado en el sitio termina repartiendo dulces a los que hacen truco trato incluido sam el trabajo de wilkins enterrando a charlie y otro niño en su patio trasero es continuamente interrumpido por su hijo pequeño billy y su vecino anciano el señor creek un viejo lleno de cicatrices cuya única compañía es su perro yo por pensados acabaría con los dos una vez hecho el agujero que va a dar wilkins se lleva la cabeza cortada de charlie al interior para que él y billy puedan tallar una lámpara de calabaza claro que sí en familia enseñando artesanía al hijo con billy aparentemente indiferente si la cabeza es real o no al niño le da igual es lo que quiere es vaciar eso y meterle luces la siguiente historia trata sobre una masacre de autobús escolar en halloween sobre un grupo de niños que hacen truco trato ellos son meis y sarah chip es raider y allí conocen a una tal ronda una fanática de halloween que dice que es una sabia o eso de sabión de la muchacha el grupo viaja a una cantera inundada local donde meis y recuerda la leyenda urbana de la masacre del autobús escolar de halloween que se cobró la vida de 8 niños con problemas mentales que murieron en ese autobús escolar el día de halloween el conductor a quien sus padres agotados por los niños le habían pagado por deshacerse de ellos él fue el único superviviente del accidente el grupo ofrece ocho linternas como tributo a los niños muertos luego se hacen pasar por zombies para bromear con ronda que está aterrorizada la sabionda la que no sabía todo pues sabe que todo no lo sabía cuando el ranger defiende a ronda una celosa meis y termina golpeando una de las linternas hacia la cantera lo que hace que los niños muertos vivientes masacrados emerjan del agua oscura venga otra cosa que no sabías el grupo huye pero ronda escapa sola dejando que los demás mueran a manos de los niños zombies se encuentra brevemente en la salida con sam el niño cabezón con el saco en la cabeza y mientras se va los dos intercambian un gesto de respeto el tercer cuento es la historia que se entrelaza con las otras historias y se llama fiesta sorpresa lauri una joven cohibida llega a la ciudad con su hermana daniel y sus amigas maría y janet ella disfrazada de caperecita roja enseguida por un individuo lauri se encuentra con el asesino en serie encapuchado vestido de vampiro que la ataca se ve que sus amigas le han preparado una cita con un tipo gordo disfrazado de bebé y lo tiene ahí dormido ella quiere que su primera vez sea especial y rechaza su invitación de una reunión para disfrutar del festival de la ciudad en una hoguera los amigos de lauri son testigos de cómo cae de un árbol alguien con la misma capucha roja que lauri el hombre gravemente herido y desenmascarado se revela como wilkins aparece lauri habiendo decidido unirse a ellas para esta ocasión y las chicas empiezan a bailar y a quitarse la piel como si fuera ropa instantes después se transforman en mujeres lobos devoran a wilkins y a los otros invitados sam el niño cabezón es testigo de la fiesta resulta que está en todas partes pasa que este niño no tiene padres o que la siguiente historia es sobre sam el niño cabezón del saco así mientras wilkins está enterrando el cuerpo de charlie creek ahuyenta a los niños por robar sus dulces ayudado por su perro el viejo sale porque escucha ruido y se ve que es wilkins en el jardín cavando un agujero para los niños claro al volver a casa se la encuentra decorada con recuerdos de halloween sam desenmascarado como un niño con cabeza de calabaza de aspecto demoníaco ataca creek y los dos mantienen una pelea feroz sin embargo después de esa pelea pero en lugar de matar al anciano toma una barra de chocolate que es lo más terrorífico que yo he visto en mi vida bueno se ve que este dulce de chocolate es lo que aterriza en el regazo de creek el niño intenta clavar una piruleta en su regazo pero al levantar encuentra que está clavada una chocolatina y mientras se la come el niño se larga contento y satisfecho de que creek le ofreciera dulces cumpliendo así con la tradición de halloween sam se despide del confundido creek pobre hombre o no tan pobre porque las fotografías en la chimenea revelan que creek es el conductor del autobús que mató a los ocho niños más tarde creek comienza a repartir dulces a los niños antes de mirar el vecindario él es testigo de cómo ronda tira casualmente su carrito de calabazas ve a vivir repartiendo golosinas a otros niños y divirtiéndose observa a laure ser dejada por su hermana y amigas también ve a sam observando a emma y a henry regresar a casa entonces exigirá el castigo cuando emma pague una de las calabazas entonces el viejo anciano regresa adentro sólo para recibir un golpe en la puerta creek la abre revelando a los niños resucitados que lo esperan el final de esta historia muestra a creek siendo desmembrado y así los niños habiendo obtenido su venganza con un truco trato con actores como anna packing brian cooks y dylan baker hay una sensación clara de que todos los involucrados se divierten aquí lo que hace eco a lo largo de toda la película ha acumulado una amplia base de fans y con suerte tendrá una longevidad como sus contrapartes clásicas ya que se asienta finalmente en una de las películas de terror imprescindibles para halloween sin embargo sólo una nota cíñete siempre a las tradiciones de halloween no sabes lo que la gente ha planeado para estas vacaciones mi valoración de truco trato es de un 6 sobre 10 truco trato se divide en un total de seis partes pero todas se conectan tienen lugar en la misma ciudad ficticia de warren valley ohio las historias son bastante buenas por sí mismas pero envueltas en un lazo había partes de la historia que simplemente pensé que terminarían como la mayoría de los clichés de terror pero ahí es donde la película tiene éxito no hace lo que crees que debería hacer nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado